Que decepciones me llevo yo, con mi santa selección Por más que rezo a los santos, no puedo salir campeón Y es que yo no lo entiendo, no lo puedo comprender Porque les pagan millones, si no entregan el corazón Si comen de lo mejor, tienen un muy buen doctor Viajan en primera clase, les dan el mejor hotel Viajan en muy buenas canchas, hasta tienen masajita Esta es tu profesión, solo a esto te dedican Esto no daría yo, esto es todo a mi favor Ganando muchos millones, si no hacerle alfafarrón Soy chivas de corazón, a mi me gusta el fútbol Arriba la selección, aunque sea una decepción Soy chivas de corazón, a mi me gusta el fútbol Arriba la selección, aunque sea una decepción Un consejo a los diabéticos de México Eviten los dulces, las carnes rojas Pero sobre todo, eviten ver los juegos de la selección Porque en una de esas decepciones, se los carga la trampa Se los carga la trampa Que decepciones me llevo yo, con mi santa selección Por más que rezo a los santos, no puedo salir campeón Y es que yo no lo entiendo, no lo puedo comprender Porque les pagan millones, si no entregan el corazón Se comen de lo mejor, tienen un muy buen doctor Viajan en primera clase, les dan el mejor hotel Viajan en muy buenas canchas, hasta tienen masajita Esta es tu profesión, solo a esto te dedican Cuanto no daría yo, esto es todo a mi favor Ganando muchos millones, si no hacer el cojarrón Soy chivas de corazón, a mi me gusta el fútbol Arriba la selección, aunque sea una decepción Soy chivas de corazón, a mi me gusta el fútbol Arriba la selección, aunque sea una decepción Ay, como me duele, que mi santa selección Siempre me decepciona Pero la quiero mucho, no importa Arriba la selección, aunque sea una decepción